Desde el Cuerpo de Seguridad Presidencial, recordamos y felicitamos hoy a todos los obreros en su día. Es en los brazos de los hombres y mujeres que ha descansado siempre el desarrollo y la producción industrial y agrícola de las naciones del mundo. Pero sucedía que en plena revolución industrial, los obreros trabajaban hasta 16 horas diarias y estos excesos comenzaron a disgustar a los trabajadores, los que iniciaron serias protestas en los Estados Unidos de Norteamérica, exigiendo ocho horas laborales, ocho para descanso y ocho para dormir. Exigencias que los patronos rechazaban. Pero el presidente norteamericano Andrew Jackson aprobó una ley que validaba las exigencias de los obreros. Sin embargo, en Chicago los patronos se opusieron a aplicarla y doscientos mil obreros salieron a protestar a las calles un día como hoy, uno de mayo, pero del año mil ochocientos ochenta y seis. Y la protesta fue reprimida por la policía, produciéndose lo que hoy se conoce como la masacre de Highmarket, donde murieron muchísimos obreros e incluso policías. Los líderes obreros fueron detenidos y juzgados y finalmente ocho de ellos, llamados hoy los mártires de Chicago, fueron condenados. Cinco de ellos a muerte y tres a cadena perpetua. Es por eso que hoy muchas naciones del mundo, incluyendo la República Dominicana, como un justo reconocimiento a la memoria de sus mártires, que producto de su lucha y sacrificio, lograron que los obreros del mundo mejoraran sus condiciones laborales, las que aún hoy existen. Y el mayor general, Celín Rubio Terrero, ejército de República Dominicana, jefe del cuerpo de seguridad presidencial Cusep, en un gesto que lo enaltece, recuerda a aquellos mártires de Chicago y felicita a todos los obreros del mundo en su día. Especialmente a los de nuestro país, porque son ellos la locomotora que motoriza y hace posible el desarrollo de las naciones. Obreros del mundo, hombres y mujeres de acero y temple. ¡Felicidades en su día!